10. Heidi Solórzano. Y la noche de ese jueves, una joven embarazada resultó con lesiones en el cuerpo luego de perder el control de su motocicleta e impactar contra un árbol en los semáforos del barrio Memorial Sandino, en Managua. Tairis Guerrero con más detalles. Con fracturas en su cuerpo y quemaduras de fricción, fue el resultado de un accidente de tránsito luego que una joven quien se desplazaba en su motocicleta en aparente estado de ebriedad y exceso de velocidad perdiera el control de ella e impactara contra un árbol. Este hecho ocurrió contiguo a los semáforos del Memorial Sandino. La tirada en el suelo, pues obviamente uno se detiene para querer ayudarla. ¿Impactó contra el árbol ella? Aparentemente, sí. Lo que no me explico es cómo fue parar la moto y aprié, si nos detuvimos. Posiblemente venía en el curso de velocidad. Puede ser, fíjate. Me imagino que tal vez perdió el control y la moto vino a impactar. Porque si hubiera sido directamente ella con su cuerpo, hubiéramos visto algo más superficial, más sangre. Testigos aseguran que la joven se encuentra en etapa de embarazo y que producto del fuerte golpe quedó inconsciente por más de media hora. Yo cuando escuché los gritos y el golpe fue que la muchacha, yo me salí a ver y pues ella estaba inconsciente, se había desmayado. Cuando ya me salí fue que ya miran los familiares de ella y ya vinieron, pero ella pasó bastante tiempo inconsciente. Ella venía sola en la moto. Sí, ella venía sola en su moto. Parece que viene tomada, sí. Técnicos de los bomberos unidos llegaron hasta el lugar de los hechos para trasladar a la lesionada a un centro existencial más cercano. Agentes de la Dirección de Tránsito continúan investigando las causas de este encontronazo. Con cámara de Francisco Espinoza Tairis Guerrero.